Shalom Ubrahah para todo claro Israel Estas palabras de Torah serán Le'ilun Ismat De la señora Alegría Benzaken Bat Simha Y también de la señora Sara Chukron Bat Koti Se acerca Shavuot Estamos ya en las puertas de Shavuot Matan Torah Como todos saben Esa alegría de sentir que Recibimos la Torah ¿Verdad que hace miles de años que se dio la Torah En el monte de Sineb en Israel A nuestro pueblo Pero cada día y día Nosotros sentimos Que la Torah sigue dándonos A Shemid Baraj Y cada día de toda forma tenemos que sentir Como si nos la hubiera entregado Este mismo día Esa simha, esa alegría Tiene que perdurar por siempre Y así es como hay que cumplir la Torah Con alegría, con simha Shemid Baraj quiere que Cuando uno vaya a hacer una mitzvá Que sienta que en verdad le da vida Porque Es cierto Como dijo Si Bnei Israel no recibía la Torah Que le dijo Shantiek Buratchem Kadosh Baruj Hu dice que Les puso La montaña como un tonel Si Metió a todo Bnei Israel dentro Así es el Medrash Y les dijo Si reciben la Torah Muy bien Y si no Allí será Vuestra tumba Pregunta a nuestros sabios ¿Por qué dice Allí será Vuestra tumba? ¿Por qué no dice Aquí? Está hablando en ese momento A Shemid Baraj Con Bnei Israel Allí Dicen nuestros sabios Algo muy bonito Muy interesante Y muy real Que a Shemid Baraj No solamente habló Para ese instante Si nosotros creemos Que hace 3300 y pico de años Que a Shemid Baraj Le dio a Bnei Israel La Torah Bueno en aquellos tiempos Si no lo hubieran recibido Entonces allí hubiera sido Su tumba Hubiera acabado todo Y hoy en día Ya eso pasó Estamos muy equivocados Viene a Shemid Baraj Y dice allí En el año también 5778 Que es el que estamos nosotros Ahora Dice a Shemid Baraj Ya nos dijo En aquel momento También allí será Vuestra tumba Si no reciben la Torah ¿Qué quiere decir Allí será vuestra tumba? Hay mucha gente Que en verdad No se muere Porque no estudie Torah Porque no cumple Torah ¿A qué se está refiriendo? Shemid Baraj está diciendo Donde un Un Yehudí No tiene dentro de sí Torah La verdad Que puede mover la mano Que puede menearse Que puede comer Que puede andar Que puede reír Pero En lo que respecta A vivir espiritualmente Esa persona está muerta Una persona que no tiene La Torah Que no recibe la Torah Entonces Está Sin vida En Cuestiones espirituales Lógicamente Eso es lo que quise decir A Shemid Baraj Allí En cualquier momento En cualquier año En este Que estamos aquí Hoy en día También Si Esa será vuestra tumba ¿Por qué? Porque Si no hay Torah No hay nada El pueblo de Israel Está vacío Si no tiene Torah Estamos viendo Hoy Hoy en día Los milagros Hoy en día Esta misma semana Vemos como tiraron Los iraníes Tiraron misiles Contra Israel En Buenos Aires En Buenos Aires ¿Cuántos cayeron aquí? ¿Acaso no saben Dirigir Los misiles? Seguro que saben Dirigir los misiles ¿Cómo es que no llegan? ¿Cómo es que no llegan? Cayeron la mayoría En territorio de ellos En Buenos Aires ¿Cómo es posible? Son gente Que no está Bien formada No, no es verdad Están muy bien formados Sin embargo Shemit Baraj Haceli Simbriflaot Con todos nosotros Con todos sus hijos Tenemos que verlo Es muy fácil De verlo Hay que querer verlo Porque está a la vista No podemos negar Lo que es Obvio Y eso es obvio Shemit Baraj Está con nosotros Por eso nosotros Tenemos que sentir Cada día Como si recibiéramos La Torah Tenemos que estar felices Y contentos De ser el pueblo elegido De Shemit Baraj Y eso es lo que dice Si hay Torah Hay vida Vida lógicamente espiritual Por lo tanto Ahora que llega Shavuot Tenemos que estar Contentísimos De recibir de vuelta Como aquel que dice Como si recibiéramos Mejor dicho De vuelta La Torah El día Seis de Sivan Esta misma semana Que entra Be'ezdad Hashem Con favor de Dios En la Torah Sobre el tema De Matan Torah Dice así Hay un paso Que cuando Kadosh Baruch Hu Iba a dar la Torah Así trae En su libro Y dice Todo el mundo veía Aguantar Todo esto Todo esto lo que está Haciendo Es para probaros Uba a burt Yairato al PNG Y para que Su temor Este reflejado En vuestras caras Le biltitejetau Para que No pequen Bonito Pazuk Maravilloso Pazuk Que quiere decir Todo esto Que le dijo Mosher a Benu Cuando le dijo Sabes que Para que Hace todo esto Para que Tenga el temor De Hashem Estar reflejado En vuestros rostros Y para que No pequen Que le quiso decir Mosher a Benu A Benu ¿Qué nos quiso decir A nosotros Mosher a Benu Que está pasando aquí Para entender esto Tenemos que irnos A Rav Shaul Braj Hay un libro Que tiene Que se llama Vigillota Boker El Hacham Y ahí explica Esto De una manera Espectacular Maravillosa Escuchen bien En el Shir Hashirim Cartago de los Cantores Del Rey Salomón Dice así Nosotros la cantamos En el Shir Hashirim Sobre todo Los Tzfaradim Dice Mi alma Se salió Cuando estaba hablando El Hacham Dice Que Bnei Israel En el tiempo En el momento En que Bnei Israel Escuchó Cada palabra Y palabra Que escuchaba De Hashem y Tvaraj Cada vez Se le salía El alma Hashem y Tvaraj Volvía A devolverle El alma A Bnei Israel Pero en cada palabra En cada dicho De Hashem y Tvaraj El alma De Bnei Israel De cada uno Y uno De los hijos De Israel Que estaban En ese momento En la montaña De Sinai Salían Dice que morían El Pazuk Para entender Ese Pazuk Tenemos que conectarlo Con esto El mensaje De Moshe Rabbeinu Es el siguiente Escuchen bien Moshe Rabbeinu Dijo Sabes que Al Tiraú No tengan miedo Se está refiriendo El hecho de que Hayan salido Vuestras almas Varias veces No tengan miedo ¿Por qué? Porque Hashem y Tvaraj Quiere enseñaros Algo de cara al futuro Hashem y Tvaraj Quiere probar O el Babur Nasotethem Hashem y Tvaraj Se está probando O se está entrenando ¿Por qué? Porque futuramente Futuramente Hashem y Tvaraj sabe Que vais a tener Muchos 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 problemas Porque vais a tener Que enfrentaros En múltiples ocasiones Con Muchas naciones Que van a querer Liquidaros Que vais a tener Que enfrentaros A pruebas Dificilísimas Que son La de Dar Vuestras vidas Para santificar El nombre de Hashem Y Hashem Os está preparando De alguna manera Os está entrenando ¿Por qué? Porque cuando llegue Ese momento Vais a tener Que darla Porque ustedes Vais a sentirlo así Vais a ver Que peligra Vuestra integridad Como Yehudín La integridad De la Torah Va a peligrar Y ustedes No vais a ceder Y Él Os está entrenando Para todo eso Por eso Dios dice Para que se vea El temor de Hashem Reflejado en vuestras caras ¿Saben lo que quiere decir eso? Miren A través de los tiempos Hemos visto nosotros Que Muchas Muchas naciones Han intentado Aniquilarlos Y muchos Yehudín De todo tipo Religiosos Y no religiosos Nada que ver Con la religión Si es más O es menos El hecho de que ¿Saben cuántos Yehudín? El hecho de que Ellos fueron Yehudín Dieron sus vidas Porque nadie Le arrebatara Su judaísmo Así de gente Mucha 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 gente Muchos Yehudín Con muchas carreras Doctorados Abogacías Arquitectura De todo tipo También dieron sus vidas Por enaltecer Y santificar El nombre de Hashem Y Tvaraj No eran Todos No eran Ultras No eran gente Que estudiaban Todo el día Pero también Dieron sus vidas Por no ceder En su judaísmo Entonces A través de la historia Hemos visto que han habido Dos tipos De personas Ojo No venimos a juzgar A nadie ¿Por qué? Porque no estamos Y que nunca Y que nunca Hashem nos ponga En el pellejo Y en la piel De esos Yehudín Que tuvieron que tomar Decisiones En el momento De peligro En el momento En que les venía Una gizra Muy difícil Que Dios nos libre A todos nosotros De estar en esos pellejos ¿Por qué? Porque nadie sabe Cómo actuaría Estamos simplemente Tocando Lo que queremos aquí Es simplemente Mandar El mensaje Que Moshe Rabenu Quiso mandarnos A nosotros Que nos viene Muy bien De saberlo Habían dos tipos De personas Como siempre Han habido Estaban los Yehudín Que bajo ningún concepto Bajo ningún concepto Ocultaban su judaísmo Aunque eso Le conllevaba Que peligraba su vida Y conllevaba Que a lo mejor Los ejecutaban Pero ellos nunca Ocultaban su judaísmo Y delante Y iban de frente Protegiendo Con orgullo Su judaísmo Y había otro tipo De judíos Que por razones Que ellos sabían Solamente Ellos De cara A la sociedad De alguna manera Ocultaban su judaísmo Aparentemente Como ocurrió En el tiempo De la Inquisición Aparentaban ser Goyim Pero internamente Dentro de sus casas Se comportaban Como un Yehudín Eso por un lado Hoy en día Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem No tenemos ese problema Pero si tenemos Un problema En el cual Muchos Yehudín Dentro de sus casas Comporto como judío Pero cuando salgo A la calle ¿Qué va a decir? Porque trabajo Con gente no judía ¿Qué van a decir Si le pongo una kippah? ¿Qué van a decir Si no me como algo En el bar con ellos? Dentro de mi casa Todo me cuido Pero fuera de mi casa Yo me comporto De otra manera Yo tengo que ir Con mi socio Que es abogado Si tenemos que tomarnos Algo en el restaurante Es verdad No voy a tomar A lo mejor Un trozo de cerdo Pero si me tengo Pero si me tengo Que tomar una ensalada Aunque eso conlleve Que puede estar llena De tolaín De bichos Que también son Y surim De la Torah Pero en eso No me percato mucho ¿Por qué? Porque tengo que vivir En una sociedad abierta ¿Sí? Judío perfecto Soy dentro de mi casa Fuera de mi casa No hago tanto O no llevo a la práctica Tanto el ser yehudí Mucha gente incluso Hasta oculta ¿De qué? De que Es yehudí O su nombre También lo cambia Y lo pone De cara a la sociedad Un nombre De alguna manera Ficticio Más no Más tirando A no yehudí Que yehudí Para que la gente Bien Cree él Que le puede Dañar mucho más Si la gente lo sabe Viene Boshara Benu Y nos dice Os estáis equivocando Dice A la persona Tiene que ser Ba'aburti Eirató Al penejem Tiene que ser Que en vuestras caras Se denote El temor de Hashem Boshara Benu Dice ¿Sabes qué? Que todo el mundo Vea que eres yehudí El temor de Hashem Tiene que verse Reflejado En tu cara En la mía Y en la de cada uno Y uno de nosotros Dice Moshara Benu Que todo el mundo Vea Demuestra que eres Yehudí No tengas miedo Y sabes por qué Te voy a decir por qué Como termina el Pazuk Le Biltitejetau Para que no lleguen a pecar ¿Qué quiere decir? Que si se me denota No llego a pecar Y si no Tengo ese reflejo Voy a pecar Dice Moshara Benu Sí No voy a culpar No voy a culpar O no vamos a culpar A esos que no pueden La idea O el consejo Es de ir mejorando De decir ¿Sabes qué? Si crees que eso es mejor Moshara Benu Nos indica que ese No es el mejor camino Porque a través de la historia Hemos visto Que todos aquellos Que externamente De forma Externa Hacia la calle Hacia afuera Se han demostrado Se han mostrado Como no Yehudim Y dentro Han cuidado Con el paso de los tiempos Se han ido asimilando Y se han perdido por completo ¿Saben cuántos judíos Que hicieron eso En el tiempo De la Inquisición Al final Al final Se mezclaron Y se perdieron Por completo Los hijos Que vinieron después De ellos Y los nietos Ya ni les cuento Y completamente Se perdió su judaísmo Y al final Se convirtieron En el Ingoim Puros y duros Hasta el día de hoy Miles y miles Y miles De Yehudim Descendientes De lo que es La Inquisición No queda nada De ellos Y eran gente Que sí Por dentro Cumplían Y cuidaban Pero por fuera Eran exactamente Y se comportaban De la misma manera Que los huyen Eso es lo que dijo Moshe Rabbeinu Para que no llegues A pecar Para que no llegues A perderte Por completo El sistema Que tienes que utilizar No es ese El sistema Que hay que utilizar Dice Moshe Rabbeinu Así nos dijo En el día de Matán Torah Es que Que en tu rostro Se refleje El temor De Hashem Y como dije antes No nos vayamos Hasta el tiempo De la Inquisición Hoy en día Hoy en día Tenemos que hacer Y actuar De la misma manera Enorgullecernos De que somos Yehudim Contentos De que somos Hijos de Hashem Del pueblo elegido Que Baruch Hashem Tenemos la Torah Que tenemos El instrumento Más valioso Del mundo Que el mundo entero Sabe que somos El pueblo de Israel El pueblo elegido El mundo entero Sabe que somos La luz del mundo Y la luz de las naciones Por eso todos Nos apuntan con el dedo Porque internamente Aunque ellos No lo sientan Pero si saben Internamente Hay algo que les dice Cuidado con el pueblo De Israel Ese es el pueblo De Hashem Y Baruch Ese es el pueblo elegido Por lo tanto Nosotros Tenemos que ser Los primeros En sentirlo Ese es el mensaje Así dice El haham Rab Shaul Baruch Ese es el mensaje Que Moshe Rabenu Quiso transmitir A Bnei Israel En aquel tiempo Y en estos tiempos Y ese es el cuidado Que nosotros Tenemos que tener Hasta hoy en día O mejor dicho Hoy en día Y ese mensaje Que tenemos que transmitir A nuestros hijos Pero primero Tenemos que aplicárnoslo A nosotros Que se vea reflejado Ese temor De Hashem En nosotros Para que nuestros hijos Vean Ese temor De Hashem En nosotros Y ellos también Se lo apliquen Para que vean Que yo no tengo miedo De ser Yehudí Ni dentro Ni fuera de mi casa De que yo cumplo Con la Torah Dentro Y fuera de mi casa Entonces mi hijo Va a hacer lo mismo Y no solo Que va a hacer lo mismo Porque lo va a ver en mí Se lo va a transmitir Al suyo Y eso Y eso El suyo Al suyo Y así La cadena Del pueblo De Israel Va a seguir Por lo tanto Sigamos ese consejo De Moshe No consejo Es lo que dijo Moshe En la Torah No como consejo Sino como directriz Como de alguna manera Forma Parte de lo que es La vida del Yehudí Para que tenga Una continuidad Para que no se pierda Como muchos De nuestros hermanos De Yehudí Se perdieron Por haber tomado Ese camino Con razón O sin razón Vuelvo a decir lo mismo No entramos a valorar Ellos En ese momento Shemit Baraj Como dice Él solo sabe sus cuentas Pero esos pobres personas En aquel momento Tomar esa decisión Seguro que no les fue fácil Segurísimo Que no les fue fácil Y que creyeron Que eran la mejor manera O como ellos podían Servir al Kadosh Baruj Y bastante Bastante Con lo que sufrieron ellos Pero Para que Hoy en día Nosotros tomemos nota De Cuál es El resultado De eso Es que nosotros Hoy en día Tenemos que hacer De la otra manera Por lo tanto Quedarnos con eso Y de ahí vamos a pasar A otra cosa ¿Sí? Muy interesante Que dijo Bnei Israel Y dijimos nosotros Que no estábamos físicamente allí Porque la Torah dice que Tanto los que estaban allí Como los que no estaban En ese momento Presente En cuerpo Pero en alma sí En cuerpo no estábamos Pero nuestras Nishamot Sí estaban allí Así lo dice la Torah Y dijimos ¿Saben qué? Cuando Boshara Benu vino A ofrecernos la Torah Dicimos Una Azeb Nishma Haremos Y escucharemos ¿Por qué dijimos? Primero Na Aze Y luego Nishma Vamos a hacer Luego vamos a escuchar Lo más lógico Cuando alguien viene Y dice ¿Quieres algo? ¿O puedes hacer algo? ¿De qué se trata? Déjame que escuche Para ver si lo puedo hacer Nosotros Bnei Israel No dijo eso Bnei Israel Que dijo Na Aze Ven Nishma Primero vamos a hacer Sí, claro que hacemos Luego escucharemos ¿Por qué? Porque hay algo precioso Muy bonito Que en verdad Se siente y siente uno Que es así El Shlomo Levinstein Dice algo impresionante Él dice que La persona ¿Sí? Para que una persona Pueda vehement Escuchar Y que entre bien Bien, bien, bien La razón Por la cual Se hace algo Por la cual Estoy obligado A cumplir con algo Primeramente Tengo que construir La forma metafórica Claro está Construir en mi corazón Una especie De utensilio Que sea el que me dé La fórmula O la manera O la facilidad De poder entender De poder escuchar A esa persona Que me va a explicar El por qué Estoy obligado A hacer la mitzvá Quiere decir Que la acción Cuando una persona Hace algo Hace una mitzvá Eso le da Facilita A esa misma persona Poder escuchar Por qué tengo que hacer Esa mitzvá Y eso Abramovsky El Seher Shadig Libraha Le ocurrió un caso Que Cuando lo cuente Lo más probable Es que usted les diga Uy es verdad Eso es así Dice que le viene una vez Un señor Un señor Si Perdón Rabiheskel Abramovsky Vale Quiero decir El nombre exacto Del haham Porque es importante De decir siempre Los nombres de los hahamim El haham Le vino un señor Completamente laico Un yehudí Un yehudí Pero era completamente laico Y le dijo Mire haham Yo No me pongo tfilín No me pongo tfilín Pero si usted me explica El por qué Me tengo que poner tfilín Por qué estoy obligado A ponerme tfilín Y me convence Yo me lo podré Le dijo Le dijo al haham Escuchen bien Mire mi rey Te voy a decir algo Las cosas no funcionan así Funcionan al revés Tú póntelo Póntelo durante dos meses Y después ven Que yo te voy a explicar Por qué te lo tienes que poner ¿Ok? Quedamos así Póntelo dos meses Y después vente a mí Y yo te voy a explicar Sin problema Por qué te lo tienes que poner Que luego no te convence No te lo ponga más En la vida El hombre le dijo Vale Está bien No era un hombre Cerrado de mente Él quería saber Y dijo ¿Sabes qué? Puede Vamos a intentarlo A su manera Pasaron dos meses Desde que ese hombre Se puso el tfilín Él le llamó al rabo Y le dijo Ven que te voy a explicar El por qué Tienes que ponerte el tfilín Le dijo este señor Señor Rab Ya no me hace falta Que usted me explique Absolutamente nada Yo entiendo ahora Mi alma entiende ahora Por qué tengo que ponerme Todos los días el tfilín Siento que tengo Una obligación Una necesidad De ponerme Todos los días Los tfilín Eso es Eso es lo que nos quiso decir La Torah Lo que nos quiso enseñar La Torah Y lo que Israel Entendió Eso es lo que tenemos que entender nosotros Tenemos que hacer Nosotros probemos Hagamos Y luego Nishma Cuando una persona hace Cuando una persona cumple Está más capacitada Su Nishma Está él en sí Más abierto Porque Ha construido Un utensilio Que ha captado Algo A la hora de hacer La acción A la hora de hacer La mitzvah Que le va a facilitar Mucho más El entender Por qué hay que hacer La mitzvah Por qué tengo que cumplir Con las mitzvot de Hashem Por lo tanto Por cuanto que eso No es difícil El que no cumple Tahrata Mishpah Y quiero saber Quiero saber por qué ¿Qué me van a hacer Unas aguas Que están metidas En una especie De piscina Que no haga Una piscina Normal y corriente O una buena ducha Pruébalo Métete en el mikve Y después de Varias veces De hacerlo Vete al jajam De tu ciudad Y dile que te explique Por qué El que no se pone Como dijimos antes Que no espere a Tener Una muy buena razón Para hacerlo O un convencimiento total Póntelo Y luego Vete al jajam Lo mismo cuando Kisui Rosh Una mujer dice ¿Por qué me tengo Que cubrirme la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Es que mi pelo Tiene algo? ¿Tiene algo de malo? Pruébalo Y después de un cierto tiempo Un mes Vete al jajam Que te explique por qué O por lo menos Date la oportunidad De experimentar Si hay algún cambio Dentro de tu resham O dentro de ti Que ya no necesita Tantas Y tantas explicaciones Date Ese Esa oportunidad O démonos Todos Y yo también Esa oportunidad Cada uno En el Cada uno En el apartado Donde Necesita el refuerzo Que se lo dé No perdemos Nada Comprobar Hagamos lo que Nuestros sabios Nos dicen A lo mejor Primeramente Es mucho más fácil De lo que creíamos A lo mejor Nos convencemos De algo que creíamos Que no tenía Ninguna explicación O que creíamos Que era una tontería Y de pronto Entendemos Que de eso No tenía nada Y a lo mejor Tenemos necesidad De muchos Sobre todo Por todo lo que está Ocurriendo Hoy en día Con todo el mundo Sabe Y Hashem Diga siempre Diga a mis hijos Tengo que protegerlos Este pueblo Este pueblo Fíjense Fíjense que pueblo Es un pueblo especial Es un pueblo elegido Es un pueblo elegido Pero no por amor al arte Sino por qué Porque fíjense Cumple mi Torah Y mis mitzvot Aún sin entenderla Porque dijeron Vamos a hacer Y luego escucharemos Vamos a cumplir con eso Que Hashem Nos bendiga Nos dé un Shabbat Grande Hermoso Bello Alegre Y un matantorá Un shabuot Que lo pasemos todo Con muchísima Muchísima alegría Y sobre todo Con muchísima Con muchísima santidad Y que Dios Os bendiga siempre Amén